Música A través de este canal lamentamos lo ocurrido a Luz Raquel Padilla Gutiérrez quien es parte de la colectiva Yo Cuido México que fue atacada y quemada en la colonia Arcos de Zapopan en el municipio ya que ustedes están viendo en estos momentos Zapopan, Jalisco y que había recibido amenazas de muerte en su hogar Este lamentable hecho ocurrió el sábado 16 cerca de las 8 o 20 de la noche a unas cuadras de su hogar en un parque vecinal Ayer martes la colectiva y otras organizaciones civiles informaron que Luz Raquel murió a causa de las heridas que sufrió Y es que siguen pasando situaciones terribles en Jalisco y la gente sigue normalizando estas asquerosidades que hacen grupos narcoparamilitares y gente despiadada que está de parte de este grupo delictivo de las cuatro letras o de cualquier otro grupo en el cual se encuentra escondido y en espera de querer apoderarse de la vida de las personas y esto no es ninguna broma por lo que ocurrió a esta chica Después de ser agredida el fin de semana la joven fue llevada a la Cruz Verde debido a que tenía 90% de quemaduras de su cuerpo y de ahí fue trasladada al hospital civil Fran y Antonio Alcalde Según vecinos y testigos del hecho quienes agredieron fueron cuatro hombres y una mujer y tras el ataque se dieron a la fuga La información preliminar de la policía municipal indica que Luz Raquel estuvo discutiendo con uno de los hombres minutos antes La colectiva de la que era aparte señala que Luz Raquel recibió constantes amenazas de muerte en su domicilio en contra de ella y de su hijo debido a la intolerancia por los ruidos que su hijo autista hacía en sus momentos de crisis Fíjense nomás Dos meses atrás el 16 de mayo la joven denunció ante las autoridades que su agresor le habían lanzado cloro industrial lesionando su tórax y su seno izquierdo Por ello solicitó ser parte del mecanismo pulso de vida con el que se entrega un dispositivo con geolocalización que se puede accionar para pedir la llegada de policías Sin embargo le negaron ser integrada Luz Raquel optó por hacer públicas las amenazas y agresiones que recibía y también señaló como responsable a un vecino y que probablemente sea integrante de cartel Jalisco o hasta del mal gobierno del municipio o a nivel estatal Y esto lo sabemos compas ¿Hasta cuándo voy a tener que vivir con miedo de que me pueda pasar algo a mí y a mi familia? Mi agresor sigue acampante por la ciudad con el peligro de seguir haciendo daño Esto lo escribió recientemente Hasta el momento ni la policía municipal de Zapopan ni la fiscalía han reportado detenidos por los hechos pero supuestamente ya está bajo investigación La colectiva Yo Cuido México enfatizó Luz Raquel no es la única madre y cuidadora que ha recibido amenazas asociadas a la discriminación e ignorancia que se manifiestan en contra de las personas con discapacidad Pues sí compas, maldita gente que merece estar en el infierno y ahora entiendo por qué en Guadalajara no se organizan No quiero yo ser mal pensado de la propia gente, habitantes y lo vemos reflejado en dos equipos de fútbol Atlas y Guadalajara Fíjense nomás lo que voy a decir a continuación Esa normalización de que tengan que insultar a otras personas solo por no ser del Atlas o por las chivas del Guadalajara Ahí empiezas a denostar que hay un problema o mejor dicho ellos empiezan a denostar es al revés a cualquiera que no sean integrantes por ejemplo de esos dos equipos ¿Y por qué lo llevo a caso? Porque ya se está normalizando la violencia que les ha impregnado cartel Jalisco Nueva Generación y entre otros cárteles como por ejemplo el cartel de Guadalajara que ustedes recordarán fue de los primeros cárteles que surgen en el estado de Jalisco y en casi parte del país en esa parte del occidente Entonces, a ver, la gente lo normaliza la gente es indiferente ante los problemas que pasan y por eso suceden este tipo de cosas hasta vemos burlas, bullying de todo tipo y además renuentes a criminalizar o a ser despectivos contra los que viven en la Ciudad de México u otras partes del país Entonces tienen esos detallitos que vienen arrastrando desde hace más de 20 o 30 años Yo por mi parte no, yo no los veo como de provincia o cosas así, a mí no me gusta decirles de esa manera porque vivimos en un país donde pues supone que todos entre comillas somos iguales aunque tengamos diferentes gentilicios eso no exime o no es necesario criminalizar a las personas ahí en Jalisco Ahora, a partir de ello suceden este tipo de cosas como lo que le ocurrió a Luis Raquel solo por tener a un niño que tiene una discapacidad y que deben de ser comprensivos ante la situación que suceden cuando son niños autistas o tienen síndrome de Down o cualquier otro tipo de condición Entonces, pues un llamado a la gente buena de Guadalajara a que pueda defender a las que en estos momentos se encuentran vulnerables y no me importa lo que digan los demás o sea, que se vayan mucho al infierno que es a donde deberían de estar Yo no tengo miedo, compas No le tengo miedo ni a Cartel Jalisco ni a ningún otro grupo criminal o a cualquier otro grupo de estos que empezaron a salir y que atacaron a Luis Raquel Me tienen sin cuidado y les deben de tener sin cuidado a las personas que sí defienden la vida que sí son capaces de ayudar a los demás y ojalá y lo hagan y demuestren que en Guadalajara no hay gente en su mayoría que se dedica a hacer estas aberraciones Demuéstrenlo ayuden a este colectivo y además colectivas y que además hay que agregar otra cosa siguen aumentando el número de desaparecidos y desaparecidas en Jalisco eso no es normal pero pues les gusta distraerse a algunos no quiero decir a la mayoría en el fuchibol o en otras afortunadamente los estadios no se han llenado y esto pues se habla de que ya se están dando cuenta de que pues las cosas no están bien y jamás van a estarlo además de que pues hay otras cosas que están sucediendo ¿verdad? pero bueno justicia para Luis Raquel Padilla y pues ojalá que su hijo pueda encontrar la tranquilidad y la paz que necesita porque pues ahorita quedó nada más él y bueno es terrible esto